Esta especie de segunda marca de Volvo hace pocos días ha desvelado una novedad para el mercado global, enfocándose mucho en el europeo, es el nuevo Lincoln Co. Z20, llamado, al menos para el mercado europeo, Lincoln Co. 02. ¿De qué trata? Veamos. Hola, Olita, vecinito. ¿Verdad lo que es? Los coches, a lo loco. No voy a mentir. La verdad es que pocos esperaban este lanzamiento de una marca que parecía que prácticamente no iba a traer nada, que iba a continuar con el servicio de suscripción que, por ejemplo, están aplicando ellos en su único modelo 01. Y es que hace pocos días se ha presentado este Lincoln Co. 02. Z20 en Milán. Un SUV del segmento C eléctrico. Y que, bueno, este segundo modelo del Lincoln Co. para el mercado europeo, hay que recordarlo, ¿vale? Pues, pues, presenta un estilo más parecido al de la marca Fikker. De hecho, básicamente, pues, es una versión Coupé del Fikker X, con 4 metros 46 centímetros de largo, 1 metro 84 de ancho y 1 metro 57 de alto. Su distancia entre ejércitos de 2 metros 75, los pilotos traseros, pues, se extienden de un extremo a otro, pues, aportando, pues, un conjunto más, pues, como conectado de estos que llaman. Y, además, tenemos llantas de 19 pulgadas de serie en el acabado cort y opcionales de 20 en el MORT. Tendrá un montón de equipamiento este Lincoln Co. 02. Un cuadro en su método digital de 10,2 pulgadas. Una pantalla táctil que maneja prácticamente todo en un sistema de infotredimiento de 15,4 pulgadas. Equipa tecnología Wi-Fi y 5G. La marca china, la verdad, aquí denota ser muy china y, además, pues, incluye también un montón de equipamiento más. Ahora, os lo digo, que la lista es un poco larga. Frenado automático de emergencia. Asistencia para el cambio automático de carril. Control de frenado en curvas. Asistencia para mitigación de colisiones delanteras. Asistencia para el rendimiento del conductor. Asistencia de frenado dinámico. Asistencia para mantenerse en el carril de emergencia. Asistencia para maniobras evasivas. Advertencia de colisión frontal. Asistencia al tráfico cruzado delantero. Control de descenso en pendientes. Control de crucero inteligente. Asistencia para mantenimiento del carril. Asistencia a velocidad inteligente. Advertencia a salida del carril. Asistencia para cambiar de carril. Advertencia de colisión trasera. Alerta de tráfico cruzado trasero. Información en asistencia a expresión de neumáticos. El TPMS. Reconocimiento de señales de tráfico. Entradas sin llave a través del Face ID. Llave digital. Climatizador automático. Integración de algunas aplicaciones móviles. 14 altavoces de la marca Harman Kardon. Cargador de teléfono inalámbrico. Sistema de navegación que incluye actualizaciones Uber, Vier. Y call llamada de emergencia. Asistencia en carretera. Diagnóstico remoto. Y bomba de calor. Este link en CO2 como ya he dicho. Se basa en la plataforma SEA. O sea. De Gilly. Que comparte por ejemplo. El Ficker X. Que es básicamente el mismo coche. Pero si se escupe. O por ejemplo. El Smart 1. El Smart 3. O el Volvo X30. Así que pues. Como ellos. De momento. La única versión que se venderá. Es igual prácticamente. En estos modelos que acabo de mencionar. Si. Un motor eléctrico. Situado en posición trasera. De 272 caballos de potencia. 343 Nm de par. Que dispone de una batería. De 66 kWh. Que este conjunto puede acelerar. De 0 a 100. En 5,5 segundos. Homolo gasta 445 km de autonomía. Y alcanza una velocidad máxima. De 180 km por hora. Autolimitada electrónicamente. Está equipado de serie. Con cargador de a bordo. De 11 kW. Para la cabalocor. Y de 22 en el MOR. Así que. Necesita. Pues. 30 minutos. Para recuperar. Hasta el 80% de la capacidad. Energética total. De la batería. Con su potencia máxima. Admitida. Y la marca. Ha confirmado un lanzamiento. Desde 35.495 euros. En los principales mercados europeos. Por el momento. Desconocemos. Si habrá algún tipo de renta. En suscripción. Con por ejemplo. Hacen con el Incancor 01. El coche que no quieren que te compres. Pero parece. Que quieren que te compres. Este 02. Una cosa un poco rara. De momento. Yo. Aquí. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo.